Jóvenes alumnos de nuestra Escuela Secundaria General Profesor Manuel Ceteño, pertenecientes a la Generación 2017-2020, presentes. Estimados alumnos y alumnas de esta generación, es para nosotros, sus maestros y maestras, un verdadero placer dirigirnos a todos ustedes. Hoy la vida nos ha puesto una prueba histórica en la salud mundial, razón por la cual nos hemos dejado de ver desde ya hace algunos meses. Sin embargo, su recuerdo está más presente que nunca entre nosotros. Generación 2017-2020, detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás. Muchas felicidades, graduados. Todos los que somos parte de esta Escuela Secundaria Manuel Ceteño, queremos enviar a ustedes un mensaje simbólico, pero de corazón, deseándote el mayor de los éxitos, armonía y salud en esta nueva etapa de vida que vas a vivir, como persona y como estudiante. Hoy debemos de tener en claro que una etapa inolvidable llega a su fin, una etapa maravillosa que nos indica cómo cerrar ciclos, cuándo terminar capítulos y cuándo empezar a escribir una nueva historia. Estamos seguros que la Escuela Secundaria Manuel Ceteño estará siempre en su mente y corazón. Aquí se queda parte de sus risas, alegrías, tristezas y momentos importantes de su vida. Recuerden que su formación está en un proceso muy importante de evolución. Estos tres años de Escuela Secundaria se han fortalecido, pero el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños y todos nosotros sabemos que ustedes triunfarán. Tercero A, B, C, D y E, ustedes han sido y seguirán siendo parte esencial e importante de la historia de nuestra querida institución educativa. No lo olviden. Un agradecimiento muy especial a los padres de familia, a sus hermanas y hermanos, y en algunos casos, a aquellos abuelitos que estuvieron con nosotros siempre al pendiente de ustedes. Gracias, en verdad, gracias por su apoyo. La vida nos pone enfrente momentos de gran felicidad, de alegría, así como también momentos difíciles. Pero hoy más que nunca deben saber que la vida pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Estimados alumnos, trabajar duro te llevará a la cima, disfrutar del camino te llevará al triunfo, da siempre lo mejor de ti. Alumnos graduados de esta generación 2017 y 2020, les recuerdo que la educación será hoy y siempre la principal fortaleza que les permitirá triunfar en sociedad. Sean buenos ciudadanos, ejerzan su libertad de elección, desarrollen el diálogo y argumenten sus ideas. Si eres capaz de creer, eres capaz de vencer. Jóvenes, nosotros sabemos que triunfarán. Recuerden también que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados día tras día. La meta más alta aún no se alcanza. La idea más grande aún no se ha concebido. Imagina y crea un mundo donde tú seas el constructor. Hoy, los maestros y personal en general de nuestra escuela, Manuel Centello, no les decimos un adiós, sino un hasta siempre. Generación 2017-2020, recuerden, detenerse nunca, avanzar siempre y rendirse jamás. Muchas felicidades. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.